Entre las posibles inconsistencias para la hora de presentar la prueba está la falta de presencia de la Procuraduría Provincial, que confirmó su ausencia extendiendo aún más el manto de dudas con el que se ha arropado el proceso. La razón enviada por el organismo de control estaría basada en la premura con el que fue invitado. Lo que se nos ha informado es que hasta el momento la están llamando en estos instantes y por obvias razones la entidad manifestó, según me dice la Secretaría del Consejo, que no va a venir. Pero por escrito no nos han informado nada, a las veedurías se les informó. Fue por parte de los participantes que vinieran que se acercaran a conocer lo que estaba sucediendo, pero pues todo es así. La cadena de custodia con el contenido de las pruebas y que se debe conservarse ya hasta el momento de ser entregada al aspirante se pudo haber roto según la queja que también fue expuesta por los abogados inconformes. Ayer a través de un correo electrónico se nos enviaron fotos a todos los participantes del contenido de estas pruebas. Los aspirantes que hoy no presentaron la prueba buscan que el concurso sea efectivamente público, en el que se resuelvan las inquietudes para que resulte elegido como personero municipal de Ocaña quien tenga el mejor perfil profesional y personal. La prueba buscan que el concurso sea efectivamente es un error de la prueba buscan que el concurso sea efectivamente. Gracias.